¡Ve a final, no quiero que llorar, todos los pensioneros! ¡La capital pertenece al real, no sabe el culetero! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Los acordados también, hasta las fechas del minuto 93, vamos! ¡Minuto 93! ¡Minuto 93! ¡Marco Sergio Bravo, los indios lloraron! ¡Minuto 93! ¡Minuto 96! ¡Minuto 93! ¡Marco Sergio Bravo, los indios lloraron! ¡Minuto 93! ¡Minuto 93! ¡Minuto 93! ¡Marco nuestro reino, Madrid nuestra ciudad! ¡Europa nuestro reino, Madrid nuestra ciudad! ¡Suscríbete al canal!